Vamos a leer dos escrituras muy conocidas en la que en cada una de ellas encontramos a alguien rogando. Y las palabras son muy parecidas. La primera es en el Evangelio de Marcos capítulo diez versículo cuarenta y seis Evangelio de Marcos capítulo diez. Versículo cuarenta y seis Dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó el Señor y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniendo se mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza. Levántate. Te llama El entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo. Jesús le dijo que quieres que te haga y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora en el Evangelio de Lucas capítulo dieciséis versículo diecinueve. Lucas capítulo dieciséis versículo diecinueve. Dice así había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le la mía en las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces digo Padre Abraham en misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero habrá le digo y no acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que lo que quisiera pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hasta allí esperamos que el señor bendiga su santa palabra. Amén. Muchas gracias a todos los que están conectados a esta sala virtual para escuchar la predicación del Evangelio. Y debo decir también muchas gracias a los hermanos que me han invitado para participar. Es un honor estar con ustedes esta noche para leer la palabra de Dios y presentar el santo y bendito Evangelio para ustedes. Me llama la atención la forma como llaman al señor aquí el Nazareno por haberse criado en Nazare. Yendo un poco a la historia del nacimiento del señor Jesucristo. Una vez que él nació en Belén de Judea en los días del rey. Héroes llegaron del Oriente a Jerusalén. Aquellos magos buscando, preguntando dónde había nacido el señor Jesucristo. Habiendo recibido información fueron al lugar donde estaba el señor donde estaba María donde estaba José. Y la Biblia dice que postrando se lo adoraron Pero siendo avisado por revelación el sueño que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. El rey viéndose burlado comenzó una gran matanza a todos los niños menores de dos años. Y José el sueño siendo avisado por Dios el sueño que debía huir y se fue a Egipto y estuvo allí un tiempo hasta que murió el rey. Héroes y vino a Nazare donde se crió el señor Nazare era un lugar de no muy buena fama. Se podía decir como Natanael le dijo a Felipe y de Nazaret podrá salir algo de bueno. Así que el señor de manera despectiva le llamaban Nazareno. Algunos le llamaban el maestro. Algunos le llamaban por su nombre humano Jesús. Pero me llama la atención la forma como Martimeo Llama al señor. Él lo llama por su título. Le llama Hijo de David Aunque Martimeo era ciego. Veía mejor que cualquiera de los que estaban a su alrededor o cualquiera de los que andaban con el señor quien verdaderamente era el señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir él lo llama Hijo de David Quizá nosotros no estemos tan relacionados como en aquel momento en que suceden los acontecimientos. Los que significaba el que Martimeo llamar al señor más que por su nombre por su título como hijo de David. Y El apóstol Pablo en el libro a los romanos. Él dice que el señor Jesucristo era Hijo de David según la carne. El ángel Gabriel cuando da las buenas nuevas a María de la concepción original y del nacimiento del señor Jesucristo. Él le dice a ella que él sería llamado Hijo de David que Dios le daría el trono de David su padre. Así que mi querido oyente cuando este hombre ciego Martimeo lo llama Hijo de David. Él lo está llamando el Mesías Pero está llamando el Cristo. Él está con una clara visión de quien verdaderamente y va pasando por el co en esa ocasión y lo llama. Y la Biblia dice que la multitud le decía que se callara que dejara de molestar que dejar de gritar, pero él clamaba mucho más diciendo Hijo de David en misericordia de mí. Esas eran las palabras de este hombre El Ciego Martimeo y no de David en misericordia de mí. En el Evangelio de Lucas capítulo cuatro también estaba leyendo. Voy a citar correctamente para que usted siga. La lectura de la palabra de Dios capítulo cuatro de Lucas versículo dieciséis vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entro en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro hay un lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto vea un guío para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos de corazón. A para evitar el año agradable del Señor El Señor está en pleno apogeo del cumplimiento de estas palabras escritas. En la voz profética sea o se anunciaba lo que Bartimeo estaba presenciando y Bartimeo sabe bien ese momento. Bartimeo sabe bien. Tiene una clara visión de quien verdaderamente está frente a él y el clama de misericordia de mí. Queremos preguntarle mi querido y el de que opinan usted cuál es su percepción del Señor Jesucristo. Algunos vuelvo a decirlo ven a él solamente como como el maestro. Como aquel hombre que partió en dos la historia en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Algunos piensan que el vino bueno para para enseñarnos a morir. ¿Qué cosa tan rara no? Este hombre el ciego Bartimeo vuelvo a decir quiero repetirlo y que ojalá sea para su bien Eterno mi querido oyente Ojalá usted tenga la misma apreciación que tenía Martimeo del Señor Jesucristo. Partimeo tenía claro el objetivo al cual había venido el Señor Mi querido amigo el objetivo principal del Señor vino para para conar libertad a los cautivos. Para para predicar las buenas nuevas de salvación vino para dar su vida para dejarse clavar en sus manos y en sus pies a aquella cruz. Derramar su sangre preciosa allá en la cumbre del Golgota clavado el Señor crucificado el Señor como un cordero derramó su preciosa sangre para limpiarme a mi de mis pecados para limpiarle a usted de sus pecados. Ese es el objetivo principal de quien es el día que vino el mi querido oyente. Si apreciarás verdaderamente la obra redentora del Señor Jesucristo realizada en la cruz a tu favor y te rindieras a él. Aquí está un hombre que clama al Señor Señor Hijo de David Ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero el Señor escuchó el clamor de aquel ciego Martimeo. En la Biblia en el libro del profeta Jeremías capítulo treinta y tres La palabra de Dios dice o el dice clava a mí y yo te responderé. Yo quiero contarles brevemente una experiencia. Cuando vivía en Venezuela hace ya unos diez años quizás más. En una zona de campo donde predicamos el Evangelio yo iba por las tardes como a las cuatro de la tarde a ayudarle a ordeñar las vacas del segundo ordeño al señor Alejandro. Procurando que él se desocupara más rápido para que me acompañar al punto. Una tarde cuando terminamos la faena de ordeño yo le dije el señor Alejandro me acompaña ahora. Y el digo bueno como no y el busco unos sacos vacíos del concentrado de las vacas y los arrodillamos sobre esos sacos para no ensuciar los pantalones. Y yo oré al señor una breve oración y nos levantamos de allí nos fuimos al punto. Pero el señor Alejandro a ese otro día en la madrugada a las tres de la mañana cuando él venía con las vacas para el primer ordeño pasó por esa esquina donde habíamos orado el día anterior. Y fíjese la manera tan sencilla como él lo hizo. Había una lucha. El sabía que no era salvo. El fuego con saco y se arrodilló allí y le digo Señor Yo tengo que ordeñar estas vacas. Pero yo no lo voy a hacer No me voy a levantar de aquí hasta que yo sea salvo. Y comenzó a clamar Señor sálvame. Yo quiero ser salvo Yo no quiero ir al infierno Señor sálvame y se levantó de allí con la plena convicción que era un hombre salvado por la gracia de Dios. En la tarde cuando llegué apuradito para ayudarle el con una mirada sonriente me dijo ya yo soy salvo y como fue le digo yo como fue esta madrugada allí en la esquina donde nos arrodillamos el día anterior. Allí en ese lugar le dije al señor que no iba a comenzar a ordeñar hasta que yo fuera salvo. O si tu mi querida amiga mi querido amigo tuviera la misma intención. Si tuviera el mismo deseo sintiendo tu gran necesidad de él, tu gran necesidad de salvación y le clama a él. Te darías cuenta mi estimado y el de que él está esperando un clamor tuyo para socorrerte para salvarte clama a mí dice el y yo te responder. Entonces dejando el el primer punto no solamente él tenía una clara visión, una clara mirada de quien verdaderamente era el Señor y no lo llamo Jesús. No lo llamo Nazareno, sino que lo llamo por su título. Hijo de David de en misericordia de mí. El Señor se detuvo y mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza. Levanta desde llama y el arrojo su capa. Y dice la Biblia y vino a Jesús y respondiendo a Jesús le dijo que quieres que te haga. Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista. Estoy viendo una segunda cosa, mi querido oyente. Este hombre tenía bien claro su oportunidad. El Señor iba pasando por Jerico El Señor iba rumbo a Jerusalén. El Señor había puesto su rostro como un pedernal e iba directamente a la cruz del Calvario. La oportunidad se agotaba era cada día más extrema y este hombre para el time o no quería perder su oportunidad. Esto le angustió Esto le llevó a clamar de manera desesperada con angustia en la presencia del Señor. Hijo de David en misericordia de mí. Yo no sé si entre los oyentes que están escuchando la palabra de Dios. Hay uno o hay alguna que está esperando la salvación de manera pasiva. Si estás esperando la salvación pensando que algún día si va a hacer salvo algún día te va a tocar nunca va a hacer salvo así. Para hacer salvo hay que tener la actitud de Bartimeo ese día. Él estaba clamando con angustia Yo pregunto será que en todo sentido contrario. Si hay alguna alguno que tiene esta angustia. Será que hay en el auditorio esta noche donde estés una persona que si siente la gran necesidad de salvación y que sabe que la oportunidad es ahora que la oportunidad es hoy. Como dijo Pablo en la segunda carta los corintios capítulo seis El tiempo hace hable de oído y el día de salvación de eso corrido. He aquí ahora el tiempo aceptable de aquí ahora el día de salvación. Yo quiero preguntar y dejar como una insinuación a la respuesta que era más importante. Era más importante que Martimeo clamar al Señor O era más importante que el Señor escuchar a su plamor. Yo pregunto mi querido oyente que es más importante que tu claves a Dios. O es más importante que Dios oiga tu plamor. Pues es aquí donde está el punto. Este hombre está consciente que esa era su oportunidad de ser oído. Aunque los demás le gritaban para que se callase. Aunque los demás tenían una opinión distinta que como que si no molestara dejar de gritar este hombre tenía claro que esa era su gran oportunidad. Mi querido oyente, si aprovecharas en este tiempo cuando Dios está dispuesto a inclinar su oído y escuchar de. Así no lo claves a vos en cuello como lo hizo este hombre Bartimeo. Tus pensamientos son palabras para Dios. Él está dispuesto a descifrar cada latido angustiado del corazón tuyo en tiempo aceptable de oído y el día de salvación de eso corrido. Eso lo podemos ver en el caso de este hombre El ciego Bartimeo Le dijeron Ten confianza. Levántate de llama. Y respondiendo Jesús le dijo que quieres que te haga y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista. Ese hombre sabía muy bien cuál era no solamente su oportunidad, sino que él sabía muy bien cuál era su principal necesidad. Y entonces le dijo que recobre la vista y el señor le dijo. Recibe la tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino El señor hizo un milagro externo en la vida de este hombre. Este hombre fue salvado ese día El señor le dice tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no sé cuánto tiempo llevo pero quiero ya terminar y leer citar el caso de aquel hombre rico de Lucas capítulo dieciséis versículo diecinueve. Este hombre va al timeo clama y no de la vi en misericordia de mí y este hombre el hombre rico dice la Biblia que tanto voces que la mo madre habrá en misericordia de mí. Son las mismas palabras que digo a que el ciego Bartimeo en misericordia de mí. Pero este hombre está clamando cuando ya era demasiado tarde. La oportunidad se había pasado habrán le dice digo acuérdate. Acuérdate que tuviste tus bienes, tus oportunidades en tu vida acuérdate. Clamó Pero cuando era vuelvo a decir cuando era ya demasiado tarde. Hay algunos ya en el cielo, disfrutando de plenitud de gozo, disfrutando la gloria, compartiendo con el Señor. Si pudieron pos abrir un huequito y mirar dentro del cielo, lo hacemos a través de la Biblia. Si pudiéramos abrir un huequito y mirar como a través de una ventana a los que están en el Ares como este hombre, aunque no lo hacemos físicamente lo hacemos a través de la Biblia. El Señor que es llamado el fiel y verdadero. El Señor el que estuvo muerto y vivió y puede hablar del más allá al más acá de lo que sucede en el más allá a nosotros en el más acá. No se explica la historia de aquel hombre que vivió su vida libertina. Y que tuvo la oportunidad de clavar cuando aún tenía oportunidad cuando aún tenía vida. Pero comenzó a clamar cuando ya era demasiado tarde cuando el Lázaro cuando Abraham perdón le dice acuérdate. Me lleva a pensar que aquel hombre antes de morir había tenido no una sino muchas oportunidades. Acuérdate. Acuérdate de tus oportunidades y este hombre está gritando que está atormentado en aquella llama. Allá en aquel infierno aquel lugar de tanto sufrimiento. No solamente es el lugar donde el sufrimiento es lo que verdaderamente hace sufrir en aquel lugar, sino también la ausencia de lo que hace gozar en ese lugar la ausencia de Dios. Allí estarán sin Dios sin Cristo y sin ninguna esperanza. La Biblia dice los tales sufrirán pena de ver la perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querida amiga, querido amigo, no te desespera caso el saber que en ese lugar no solamente no habrá buenos días, No solamente no habrá bendición mamá, bendición mamá, no habrá el abrazo de un amigo el abrazo de la pareja, Sino que Dios no es para en ese lugar para dar más para dar sosiego. Padre habrán en misericordia de mí. El grito de este hombre habrá de este hombre rico habrán aún estremece escucharlo en misericordia de mí y envía a Lázaro para que moja la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. El es la llama Mientras que él queda en el anonimato el que era anónimo para el mundo. Ahora sí es mencionado por nombre propio Lázaro. El nombre de Lázaro significa Dios es el que me ayuda en cambio que el hombre rico, Aunque era un don Juan un don fulano en este mundo Allá sencillamente la Biblia lo trata como el hombre rico queda en el anonimato. La memoria del justo dice la Biblia será bendita más la de los impíos se pudiera en aquel lugar. Se le dice al hombre rico acuérdate Es un lugar donde la la conciencia no muere, sino que la conciencia morderá como una víbora recordando toda oportunidad que se tuvo aquí sin aprovecharla. Mi querido amigo. Vuelvo a presionar terminando dos gritos, dos clamores de misericordia de mí uno hecho por Martí me o el otro hecho por el hombre rico uno hecho a tiempo. Aprovechó su gran oportunidad El otro hecho, pero ya desde el aves donde no había oportunidad. Es una mentira de la religión es una mentira satánica pensar que Dios puede sacar de allí a alguien y llevarlo a descansar. Es una mentira eso del pulgatorio El pulgatorio mi querido amigo donde puedes pulgar tus pecados. Donde puede tratar este asunto de tus pecados para la limpieza de ellos es la cruz del Calvario volvemos a llevar de allá. A Cristo y su obra de redención, su obra de salvación a nuestro favor, siendo pecadores perdidos se entregó por ti y por mí. Pero él no solamente murió en la cruz fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. El es la historia verdadera de la predicación del Evangelio en esta noche de lo queremos presentar nuevamente clava el proclama ahora. Clama ahora que tienes oportunidad de pues aunque claves, aunque llores, aunque grites y sienta deseo. Tus deseos no serán tan satisfecho. Tus clamores no serán oídos como le sucedió al hombre de la historia del relato que el señor cuenta del rico y de Lázaro. Ven a Cristo, pero ven hoy. Corre, date prisa, atiende a este momento tu oportunidad. El Señor bendiga su palabra. Vamos a ver, a los hermanos de de Lanzar, a que seamos mucho la indicación para acompañarle, luego en esta ocasión. En el punto de la de hoy hombre, el cuadro de la predicación y muy bien para mí es un privilegio compartir la obra con el malo. O sea, y el de creo que le correspondía a su usar el curso. Tiene otro compromiso ahora donde le dejaron la segunda parte. Quisiera leer en todo el ciclo en el salmo de los. El salmo veintidós y el reciclo treinta y uno también le damos la gracia de nuevo a los que están conectados. Le animamos a procurar escuchar a un con las situaciones que tuvieran a ver a su alrededor a algo más de la predicación del Evangelio. El salmo veintidós del reciclo. El grano y anunciarán su justicia. A ver, le donan cinco a un. Anunciarán que el hizo es. El señor del miedo es la hora. En el el último reciclo de uno de los capítulos más preciosos en la biblia. Conviene. Un anuncio. Nosotros sabemos muy bien. Que son los anuncio. Confecuencia es el positivo que tengo el frente mío. Usted también lo tiene. Aparece un mensaje de algún anuncio. A veces rápidamente tenemos que hacerle clic en el ex. Porque no queremos oír ese anuncio. Pero el anuncio que encontramos aquí es un buena luz. Y nosotros le animamos a hacerle clic al ex. Para no escucharlo de no prestar atención a un anuncio porque el anuncio proviene del concierto. Vendrán y anunciarán su justicia. Apuera de donde aún anunciarán que el y su vez. Sí. Ese no es algo nuevo. No es una nueva noticia que estamos poniendo por primera vez, aunque posiblemente alguno en la reunión. Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay, lo hay en el total de por primera vez. Es una ley, sino que que ha venido con la mano en el mundo entero. Por muchos hay un anuncio muy antiguo. Realmente desde que se escribió desde salvo al pasado, la de tres mil años. Sin embargo. Hoy el anuncio de San Andrés, como lo era en el principio. Es un anuncio importantísimo porque a pesar de que se ha venido proclamando de generación en generación. Y se seguirá proclamando hasta la última generación. No. Aquellos que aún no han nacido. Seguirán cumpliendo este anuncio. El anuncio del Evangelio. Esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento en relación al mensaje del Evangelio. El Atención Pablo dijo que a él le había jugada en la gracia de anunciar entre los sentines del Evangelio de la inescrutable. El riqueza de que. El Evangelio amigo no es una religión. El Evangelio en el anuncio de un mensaje. Es un mensaje de buenas nuevas. Buenas noticias. Y el Señor le mandó a proclamar lo mandó a alucinar en todo el mundo a toda criatura. Las con las restricciones en este día. Así, y si no, pero en la forma como el Señor ordenó hacer. Pero gracias al Señor con la tecnología y por el medio. En el lugar que se están aprovechando para iniciar a mí. De esta manera, el glorioso Evangelio. Aguero no nacido anunciarán que el y yo esto. Quiero decirle que el anuncio es el anuncio de una persona singular. Anunciarán que el y yo quisiera animar que apreciado uniente a leer este saldo veintidós. Yo digo que en este día, Seguramente mucho de los que están conectados de los que querían hermanos han estado pensando en las palabras de este soy. ¿Por qué? En el día del Señor. Siempre estamos buscando impulsiones en su palabra. Que nos hablan de manera especial de esta persona y de lo que el sufrido con nosotros. Este saldo veintidós. Habla de esta persona. Fue escrito por el rey David más de mil años antes que el Señor Jesucristo nació en el mundo. Tienen malo. Sabemos muy bien que David no estaba hablando de sí mismo. El de la vida de su propio sufrimiento. Él nunca padeció lo que él escribe en especial. Él está hablando de lo que el Señor Jesucristo y los tres. Algunos han contado que no me los treinta y tres. Cosa que tienen que ver con. La muerte del crucifixión. Alguien El día de que la vida y el saldo todavía no se ha realizado. El día de la vida y la inventado con los demás los años después. Para continuar a los criminales más bien. El de. Pero no vive hablando sobre la muerte por su su hición. El de un laboral y los dos y un pie. Eso es lo que hacía. Alguna persona que era chiquita. Era un dado en la cruz. Sus manos y sus pies eran una nada traspasada con clavos. La de lo que no tenía el saldo y la de la que me termina. En palabras que dijo el Señor Jesucristo completado en la cruz. El digo Dios mío Dios mío. El que me ha encantado. Y también al terminar antes de morir el libro consumado. Y eso es lo que significa esto para que él hizo esto. De nuevo que no tenemos y no tenemos un buen decir que la persona de que está hablando de que están en la bendita persona del Señor Jesucristo. No. Anunciarán que él hizo esto. Amigos, estamos en esta tarde aquí para presentarte a una persona. Ayer de la pared que iba a contar que el médico. Aquí hay que atentó la suplica. Ya que si el mendigo para dinero. Amigo, estamos presentándote a esta gloriosa y esta bendita persona. Pero el Erode el Anunció el acerca de una onda. Anunciarán que el nico esto. Una obra que él hizo. No es la obra que él hizo. Solamente tenemos que bloquear la página y encontrar en el saldo mil y nueve. Una de la magia y yo a que él hizo. Intervertido uno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el de la mente y anuncia la obra de su palo. Que obra tan maravilloso a la obra de la creación. Y fue el que lo hizo. Es la obra de su lado. Los científicos están explorando el universo. Y me ha llegado al fin del universo. Saban en ellos. Todo el tiempo están descubriendo más y más y más. Que hay una tan grande, tan bajo y eso. La obra de su palo. Pero en este capítulo, el de saldo veintidós. Estaba hablando de otra obra que me hizo. Y también en esta obra en el saldo veintidós están involucrados a su mano. Como ya hemos pintado para realizar esta obra en el saldo veintidós. Su mano y su pie. Bueno, o la nada. Eso no va a tener a mí. No, 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 no. Y con la le. Cuando el barrio para que la verdad de la consulta. No, 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 no. La. El alianza y son de la primera y la que hizo la obra de la creación. Un hombre es una ley en el saldo ellos. El y yo la creación y un sobre la creación a este primer hombre a dar. Le hizo señores sobre la obra de Sipan El de la propósito de Dios que el hombre estuviese sobre todo la creación. Usted sabe lo que sucedió, verdad? Aquí el primer hombre de su medicina dio Entró el de nada en el mundo y en la en la mancha. Cuento por el hombre y sobre la creación de Dios. Ha dejado los reciclados y mesos hasta el día de hoy. Con consecuencia de la niña de su evidencia. Entró la muerte en el mundo y el rey de la muerte. Sí, es la creación de su marcado. Por ella, Es una evidencia. Es de acto y de su evidencia. Ya que el primero la muerte pasó. Tiene un son por cuanto todo el pecado. Que trajo la muerte es que trajo el pecado, trajo un dolor, trajo el sufrimiento, trajo la muerte. No, no, no. Esta bendita persona el hijo de Dios en su nombre su cristo, Por medio de la muerte, por medio del sufrimiento, Por medio de su dolor, de su padecimiento. El verdadero salvación y redención a los. El de la hora que el de cuando aquí. El no es una obra para rescatar al hombre. El hombre ha caído en la miseria del pecado. Gracias. Y el Señor en su cristo. El está efectuando la obra de la redención. Allí está en el principio. El yendo se guía para realizar la obra de la creación. Los amigos en un. Relato de los evangelios en el lugar de esta ley. Aprende los que el y el avanzado de la que la que es. Con seis horas. Y la de la niña se hiciera. El residuo. El yendo. El yendo. Si usted puede leer el que cuando y ver como le rodearon. Con el yendo de bajar. El yendo. La yendo de la mañana como intentado en el pico del salvo. Un animal indefenso. El yendo de los animales. El yendo de los animales. El yendo de los animales. Y no van a revelar. Para de niendo de los. Para de la mano. Para librar. No, 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 no. El yendo de las terribles. El yendo de los. Para la de los. El yendo de los desamparo y siglos. Podríamos decir que en el sufrimiento más. El yendo de los yendo de los yendo de los yendo de los. ¿Los cargados? Yo digo ya para eso. El vale. No, solo. Y eso y broma, le como si él fuera el pecado Duos, Nunca había decados. El asalto era era inocente a un lado de los pecadores, pero él estaba llevando un largo pecado y yo que estaba castigando nueve. Amigo es de la obra que le estaba realizando, cumpliendo de parte de los hombres del maltrato, el el menosprecio, el rechazo, la burla, pero recibiendo de parte de Dios, el castillo, la idea de Dios, el yo de ello, que nosotros merecíamos recibir el resultado recibiéndola llena con mucho. Amigos de maduras de los con los delitos. Anunciarán que el piso es. Vale. Y en mi viera realizado esta obra. No habría esperanzo de salvación para ti. No hay esperanzo de ganación para mí. Sí. El. 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 Tenía que efectuar eso. Pero sólo el amigo en el anuncio del evangelio. Se puede reclamar. Ya es ahora está terminada. Anunciarán que él no dice va a realizar esto. Dice el piso es. Y hay que indicar lo apreciablemente. La palabra de un concierto al finalizar. Sí, sí. En la cruz. El vino con su madre. El. No sé la palabra. El original. Todo el tratado. La obra había sido realizado. A la percusión. Cuando el término es la primera obra de la red de la creación. El reposo. Porque todo el estado terminado. Acabado. Como dice el Génesis capítulo dos. Otro amigo, cuando el término es toda el vio con su madre. Y entre dos de ti. El duque y. Para realizar. Nada. El tiene que morir. El líder de la cicla quince y me ha puesto en el suelo de la muerte. Conmigo que significó para él. El autor de la vida. Dispar la muerte. Ponso. Pasar con la muerte. No, sí, no, 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 no. Yo digo para que el que no tenía porque morir porque no era pecador. Qué significó para el usar la muerte. Sí, sin embargo, la vida dice que el un suelo y la muerte mucho. El dios. No, no había sido terminado. No. Y no. No. No, no. No, no. Sobre aquí. No da. Cuando realiza una obra. Siempre vienen de los inspectores para ver como que de la obra para ver si le jugaron a probar uno. Cuando la vida la creación de los los sobre la una que hizo su mamá y buena que cuando la vida dice al de ese día Dios le levantó de los muertos. Esa era la creación divina. La obra es una obra perfecto. Yo estoy en la vista de lo de las obras y Dios le levantó de los muertos. Amigos, el evangelio es el anuncio de una obra que ha sido terminada. A la entera satisfacción de Dios. Ahora, quizá usted está huyendo el evangelio esta noche. No, 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 no. Esta pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo. Oye, le preguntaron al cine. Que lo vamos a hacer para poder en práctica. No, no, no. No, 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 no. Porque la idea de hecho, y yo, 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 yo puedo hacer la parte de mí. Yo tenía que esforzar, el que en los millones del cielo son solo. Pero mi congue le digo que es de esa. A la mire la recuerda que el Señor le dio a lo que le hicieron la pregunta. Esta es la obra de Dios que crea y en el que era enviado. Es una de las no, el que no es un nuevo que aceptar la obra de Dios. Es el capítulo de los no dirige porque por gracia son salvo. Pues eso significa si nosotros merecerlo porque por gracias hoy salvo por medio de la tercia y en todo de muchos puentes donde dio la obra para el final y. Y si no se me hubiera encantado la población con la tracción de por algún sacrificio, en alguna obra de mérito por alguna penitencia, un dulce, tendríamos razón, tal vez que hasta y decir bueno, yo lo mire. No me lo gané, pero su amigo es muy imposible para que nadie se lo ni. No, 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 no. Que yo le reciba a él como un pico de un personal a mí me va a ser que con esta bendita persona y con la obra que hizo para salvar tu al. En esta vez, en la ley anunciándole por medio de el Evangelio de él y sus es. Aquí el carcelero pregunte, señores, que no, 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 no. Ojalá que esto sea la ocasión de esta reunión. Usted en mi caso donde quiere este ojiendo la palabra del señor. Bueno, el que en su tenso y confianza en esto de lito, por eso lo voy a leer la palabra y no para terminar el mensaje. A ver que cantamos este y no venezuela nada y yo pegador de valor será. Creo que hizo el salvo y largo tiempo a consumado es hoy, Sí, he hecho que la que más necesita y nada, nada, ya. Mientras el saludo y deje de aceptar la línea para todo eso. Muerte han de llevar. Buscada en Cristo el perdón con deseo fiel y ayer a los cangrados y los suelos y el coro y de consumado eso sí. He hecho toda que más necesitas. Sí, nada, nada. Alguien de la obra es conch El Salvador. El modelo presentado una vez más. Se está esperando que te acepte la obra que dice como como actual que lo reciba a él como y su valor personal. Y si en esta tarde le va y se tendrá la salvación de ciudad. El Señor puede que ayude y el bendito. Y todos los vamos a ir a.